Hablemos de drags, pero no de esas que estás pensando, sino de los drag kings. Porque sí, la escena del drag es mucho más diversa de lo que RuPaul nos ha vendido. Empecemos por lo fundamental. El drag es el género llevado al performance, es decir, la interpretación artística y exagerada de las actitudes y comportamientos que se relacionan con la feminidad, masculinidad o incluso lo queer. Aunque en el imaginario está que los hombres hacen queens y las mujeres kings, la verdad, cualquier persona, independiente de su identidad, puede performar cualquier código de género. Lo cierto es que la escena drag ha estado dominada por hombres cis, gays, y quienes hacen kings son los personajes más invisibilizados. Y esto también va de la mano con el hecho de que interpretan, desafían y redefinen la masculinidad. Y lo hacen a menudo a través de una mirada queer y feminista, por lo que se burlan y hacen sátira desde personajes exageradamente hombres, el machito, hegemónico y patriarcal. O todo lo contrario, visibilizan otras masculinidades marginadas o juegan con lo andrógino o la fluidez del género. Y si de por sí el drag es político, que te digan que la hombría o la virilidad es algo que cualquiera puede ponerse y parodiar, pues ajá, justo en el patriarcado. Esto es por lo que los drag kings son básicamente una contracultura dentro de una contracultura. Aunque el drag king ahora lo hacen mujeres, hombres o personas no binarias, su origen viene el travestismo femenino en el teatro o de las mujeres que querían hacer cosas de hombres y se vestían para ello. De hecho, hay registros del origen de estos imitadores masculinos que se remontan a la dinastía Tang en China entre los años 618 al 907. Pero para no irnos tan atrás, a mediados y finales de 1800, pioneras del drag king como Annie Hindle, Vesta Kidley y Ella Wesner comenzaron a actuar en Estados Unidos. Durante el siglo XX, artistas como Gladys Bentley y Stormé de la Verie empezaron a consolidar una escena king. Es más, de la Verie, quien fue conocida como la guardiana de las lesbianas, fue uno de los kings más importantes del cabaret drag Jewel Box Review hasta 1969. Y el chisme dice que de la Verie ese año fue quien agitó los disturbios de Stonewall al provocar una reacción en la multitud. Para la década de 1990 existía una escena de drag kings muy fuerte en ciudades como Nueva York, San Francisco y Londres. Pero quienes se mediatizaron y saltaron de los espacios y bares LGBT a la cultura pop pues fueron las queens. Sin embargo, esto poco a poco ha venido cambiando y hay muchos referentes de drag kings que han ganado visibilidad. Como Landon Cedar, Murray Hill, King Molasses o Adamo, que hasta tiene su propia charlateta. Incluso recientemente Victoria Scone, quien es la primera mujer cis en competir en una de las franquicias de RuPaul's Drag Race, también desafió la regla de que solo pueden participar queens y se presentó como Fabio o Victor Stone, siendo el primer drag king en la historia del universo drag race. Ah, y de paso ganó. Pero bueno, se estarán preguntando, ¿en Colombia dónde están los drag kings? Son difíciles, pero no imposibles de encontrar. Antoine de Toulouse es el pionero aquí en el país. Judy, quien está detrás de este personaje, es una de las fundadoras de la mesa LGBT de la localidad de Subo y siempre tiene un mensaje político por los derechos sexuales y reproductivos y la comunidad LGBTIQ+. C.C. o Cici LeBlanc es un bio king. Es decir, Christian lo creó como una evolución o una forma más excéntrica de sí mismo. Y desde el clown y el drag, ha podido entender más su identidad como un hombre gay y cuestionar también esa masculinidad que en algún momento le impusieron. Poison y Chubasco de Mercurio hacen parte del colectivo Drama Kings Medellín, quienes lo que buscan es deconstruir la masculinidad. Tóxica. Y de paso, promover la lectura y el teatro. Fuera de drag, Sara y Erika, respectivamente cada uno de los personajes, están casadas. Y bueno, también en el 2020 surgió la Red King Latinoamérica, que es un proyecto para visibilizar a estos artistas. Y ahí pueden encontrar los perfiles de otros kings en la región.